...localidades de Berret del Pino, Mariano Acosta, Merlo, Eitu y Zangó, las mismas se encuentran parcialmente afectadas a una avería en la red de media atención, las cuales serán normalizadas en el transcurso de la tarde. Si deseas ser atendido por una operación... Aquí Edenor. Hola. Usted se ha comunicado con el servicio de emergencias o falta de suministro. Sí, qué tal. Aguarde un número. Sí, claro que sí. Primero va a hablar Paz y después voy a entrar yo. Dale. Edenor, buenas tardes. Mi nombre es Ángeles. ¿En qué le puedo ayudar? Hola, Ángeles, buenas tardes. Mire, quisiera hacer una consulta. Yo le llamo por un reclamo, le voy a pasar el número que hemos hecho en esta semana. Tenemos una labornera de la bajada de línea a nuestra propiedad que hace cortocircuito, hace chispa y hace un par de días que hemos pedido que nos vengan a reparar. Y bueno, la verdad que en esta mañana ha hecho un parpadeo. Lo que me interesa principalmente es saber si vinieron, porque esto es algo que aparece de a rato, se corta la luz, vuelve. Bueno, hasta anoche a las ocho y media no habían venido y quería saber a ver qué novedades había al respecto. ¿Le paso el número de reclamo? Por favor. 13-06-50. Mi mujer tiene un problema psiquiátrico y bueno, estamos con luz, sin luz, viene de rato, se prenden los artefactos, se apagan las luces, hacen como que oscila, es un parpadeo bastante feo. Decile de la ladera. Aguanté un segundito. Decile de la ladera, decile de la ladera que se quemó la computadora de la nena. No, no se quemó, bueno. Aguantame un segundito. Sí, dígame, ¿qué novedades hay? Bien. Hasta el momento es un momento de espera, señor. No. Así que vamos a insistir para que el personal pueda hacer la atención. No. Señora, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿No es un motivo, señora? Señora, buenas tardes, ¿cómo le va? Mire, yo sufro de nervios. Tengo a mi mamá prostada en una cama, ¿sí? Y yo estoy embarazada de tres meses. Y vivimos en un tercer piso en la localidad de Gregorio de la Ferrer. Sí. Se prendió a fuego los cables. Sí. Sí, sí, se informa. Y hace tres días que están diciendo que va a venir, no va a venir. Yo no aguanto más esta situación, señora. Bueno, aguanta. Usted me entiende que yo estoy nerviosa. No, sí, sí, está bien, está bien, pero... Estoy embarazada. Me imagino que no es el... Si se muere mi mamá, ¿qué acá? ¿Qué hago? No tenemos ascensor. No, eso es cierto. Señora, ¿a quién le reclamo? Que hay que esperar que se incende el edificio. No, ¿sabe, señora? Es complicada la situación porque sale fuego de los cables, ¿no? Sale fuego y mi mujer está obviamente alterada. Hace tres días que la tengo que soportar acá arriba en el tercer piso. Aparte no puedo ver la novela, ¿ves? Se me pone muy nerviosa porque yo estoy... Lo de la novela sería lo de menos. Porque no veo bien. Lo que pasa es que no tiene entretenimiento, pero bueno... No, por supuesto. Pero si se... ¿Usted me entiende que si mi mamá le pasa algo, se descompone, tiene 89 años? Sí. Yo comprendo su situación, señora. Ella está aquí con respirador, señora. La tengo postrada en una cama, se van, cualquier momento la pierdo. ¿Sabe cuánto sale un velatorio? 17.000 pesos. Y más todas las cosas que hay que hacer. ¿Qué quieren? ¿La tengo que velar acá si no tengo luz y el menor? Y yo me despongo, me tiro de un tercer piso. ¿Qué hago, señora? Hace tres días estamos llamando. Voy a llamar al enderegulador y voy a hacer la denuncia porque yo estoy muy padre. Bueno, calmate. Por supuesto que está en todo su derecho, señor, de generar la denuncia en donde fuera correspondiente. Nosotros insistimos en esta área, señor. Sí, está bien. Señora, ¿sabe lo que dice? Fui a Denor. Bueno, calmate. Sí, calmate. Te cazé la boca, doctora. No me grites, no me grites, no me grites, no me grites, adelante de la gente. Fui a Denor a la oficina que la tengo acá a la otra cuadra, ¿me entiendes? Y no me dieron importancia. Me atendió una chica mal peinada, mal olorienta. Yo no puedo más, señora. Bueno, andá un segundito, quiero hablar con la señora. Mire, quisiera saber esto si corresponde acá a la seccional de la Ferrer. ¿Ustedes atienden acá? ¿Ustedes, esta comunicación que estoy teniendo, usted está acá en la Matanza? ¿Usted no tiene nada que ver con un call center? Esto es área técnica. Esto es área técnica, señor. Porque dicen Matanza avanza espinoza y Cristina Kirchner y solo los hijos de puta. Bueno, bueno, basta, pará, pará. ¿Cómo me dice? Que esto es área técnica, sí, es acá donde tiene que comunicarse. La parte de oficina es todo tema administrativo. Usted puede dirigirse al lugar, pero no van a poder solucionar porque esta es la área en la que se está comunicando. Bueno. El pedido sí ha sido informado, señor, y ha sido reiterado las veces que se ha comunicado. Claro, esa es una... El personal está informando que está con demoras. Nosotros insistimos de nuestra parte. Claro. Hasta que el personal del área no designe, el personal para hacer la atención va a seguir en espera. Claro, pero una cosa es una demora... ¡Usted me está diciendo que te calla la boca, hijo de puta! ¡Cállate la boca! No, no. Dejame hablar a mí. Bueno, no, ha sido lo que... Señora, me dijeron que se prendió fuego, que llame a los bomberos. Después me dijo que no llame a los bomberos, porque si no entre el agua y el fuego se va a hacer un cortocircuito. Claro. ¿Qué hacemos, señora? Espero que se incendie el edificio. ¿Usted qué solución me da? Mi mamá muere. ¿Qué hago? ¿Que muera porque tiene 89 años? Y nosotros lo que hacemos, señora, es insistir con su pedido. ¿Pero qué llamo al bombero, a la ambulancia de Nord? ¿A quién llamo? Y a esta línea tiene que comunicarse. Nosotros hacemos todo lo posible. ¿Usted es de país de Argentina? ¿Cómo? ¿Ested es de Argentina? No importa eso, sí. Por supuesto, señor. Porque veo cuando yo llamo a Movistar para reclamar, me llaman, me habla gente de otro país. Sí, de otro país, pero no tiene nada que ver. No, no, esto es de Argentina. Dejá de pegarme, dejá de pegarme, no me hagas al tirar. Bueno, está bien, dejálo ahí. Gracias, señora, vamos a seguir insistiendo. Gracias. ¡No, gracias, ¿qué? Gracias, ¿qué? ¡Maldita! ¡Maldita el honor! Bueno, está bien, está bien, está bien. Vamos a insistir, señor. ¡Maldita! Bueno, bueno, basta, basta. Alejate, alejate un poco. No voy a alejar nada. No me interesa, me encanta llamar a Denor. Vamos a llamar al Enter. Dale, apurate porque la señora quedó descompuesta, pobrecita. Debe tener un... ¡Llamá al Enter! Ojalá que me atiende a Camilo. La gente se está divirtiendo mucho. Cualquiera, para ver si nos atienden. Bueno, marqué el 3. Para ver si nos atiende, cualquiera. Pero, calmate. ¿Qué es eso? Bueno. Al... ¿Qué es eso? Me voy a arcar. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué tal, Andrea? Vos sabés que te escucho muy bajo. Dígame, ¿qué le puedo ayudar? Sí, mira, en el día de ayer nosotros estuvimos haciendo diferentes reclamos. Te hablo de la Ferrer, te paso el número de clientes, el número de reclamos. ¿Por qué fueron los reclamos? ¿Cómo? ¿Por qué fueron los reclamos? Los reclamos. Tenemos en la puerta una bornera que de la bajada de alta tensión y que se está prendiendo fuego ya hace varios días. Se prende fuego, se apaga, se prende fuego. Con esto de la humedad ha sido peor todavía. Porque fue empeorando. Y eso adentro hace que se nos corte la luz, que vuelva. Pero lo más arriesgado, lo más riesgoso que tiene es que eso ahí afuera haciendo fuego puede prender fuego los carteles. Hay carteles y demás ahí, ¿no? Es bastante problemática la situación. Y entonces yo llamé al Nenre en el día de ayer y me dijeron primero... Llamé cerca de la una. Me dijeron que si a las tres no venían, que volviese a llamar. Llamé después como a las seis y me dijeron que si a las ocho no venían, que volviese a llamar. Ahora llamo a Edenor y me dicen que no vinieron directamente. O sea, entonces llamo a ustedes para reiterar este pedido. Dígame, ¿usted tiene entonces el número de reclamo hecho acá en el Nenre? Claro. Dígame lo que usted. 4, 7, 3, 5, 6, 8. Tengo un problema porque en casa tengo a mi suegra y a mi mujer. Bueno, uno tiene problemas de salud y el otro problema psiquiátrico. Pero, y la verdad estamos preocupadísimos. Yo estoy preocupado porque le asusta el tema del fuego y lo que genera... Señora, buenas tardes, señora. Señora. Habla la mujer de Aguilar, Mancilla. Le quiero explicar una cosa. Se me quemó la heladera, se me quemó el microondas, todo, ¿vio? Entonces no sé cómo hacer. Yo tengo a mi mamá de 89 años que está muriendo, está postrada en una cama. Y yo estoy embarazada de tres meses. Y estoy en un tercer piso. Yo no sé cómo hacer esto. ¿Qué hay que esperar? ¿Que se prenda fuego todo el edificio? Bueno, a ver, aguárdeme. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Priscila es mi nombre. Aguárdeme un segundo, por favor. Yo soy angustia. Ah, Andrea, porque estoy muy nerviosa hace tres días que estamos haciendo eso. Y te quiero... Vos te casás cuando estoy hablando yo. No, no. Al lado hay un boliche comercial, ¿vio? Y abajo del edificio están los... De Firofácil. Los comercios. Tiene el... ¿Vio las lonas esas que hacen los tinglados? Sí. ¿Y se va a prender fuego? ¿Está ahí? Está revisando una cosita. Sí, aguárdeme un segundito. Lo que yo voy a hacer es reiterarle el reclamo y le vamos a volver a mandar la intimación a la empresa. Porque yo... Aguárdeme, no me corte. Yo le dije que iba a llamar al bombero, ¿vio? Y me dijo que el bombero no llame si se prende fuego. Aguárdeme, ¿eh? Yo no sé qué hacer. Aparte tengo a mi mamá que se está por morir. Bueno, dejále que trabaje. Y te voy a decir una cosa. Te lo dije varias veces. No me grites cuando yo estoy hablando. La concha de tu hermana, a mí no me grites más, ¿sí? Porque la señora está escuchando del otro lado. No, no sé, ahora está con la pausa. Pero no me grites. Mamá se está muriendo. Tenés que hacer algo, Gabriel. Tenés que hacer algo. Yo no aguanto más esto. Te juro que no aguanto más. ¿Sabés qué pasa? Que yo no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer? Voy a arreglar yo los problemas de la luz. Yo no soy electricista. Pero algo tenés que hacer. Con un destornillador. Hacé algo. Con un... Tocá una madera y lleva el palito ese el destornillador. Lleva el destornillador. Yo estoy harta de esta situación. Estoy tres meses y me dejaste embarazada de vuelta, hijo de puta. Y estoy con mi mamá y ya tenemos un hijo, ¿sí? Mi mamá se muere en cualquier momento. Y acá nos hacen esperar, que esperar. ¿Quién me va a comprar otra heladera, sí? Si vos sos un pobre rat, hijo de puta, que no trabajas. No, la heladera no se prende. Te pensás que con mi centro remisero me vas a mantener a mi mamá y a mis dos hijos. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué negocio... ¿Qué trabajo voy a hacer? Si lo único que sé es manejar. Solucioname esto ya. Solucioname esto ya. ¿Se me llega a quemar el televisor? ¿Qué hago? ¿Qué hago, hijo de puta? ¿Qué hago? Bueno, pará. Pero no me grites. ¿Qué hago con mamá? Bueno, dejala. Sí, sí. Está casi muerta. Está casi muerta. ¿Y acá cuántos más nos van a tener? Pará, pará. Y encima después la factura de la boleta. Sí. De la boleta. Un segundito me va a hablar Andrea. Sí. Sí. Señora, esto está a nombre de Gabriel Andrés Aguilar. Mancilla, sí. Mi marido. La dirección es... Mi marido. Sí. ...5.531 en... No, no. ¡81! Bueno, pará un poquito, no grites. Sí. 81 en Encina y Valentín Gómez. Exactamente. Exactamente. Muy bien, aguárdame. Yo lo que voy a hacer es retirar la reclamo y volver a mandarle la intimación a la empresa. Por favor. ¿Sabes que yo tengo la oficina? ¿Qué puede? Andreita. ...de este problema es Edenor en este caso. Andreita, ¿sabes que yo hace el FUIVIO, ahí debajo de la subia, al Edenor, con la panza y todo, y hice la denuncia y le dije, porque yo tengo Edenor a media cuadra, señora, ¿me entiende? Sí. Y no vinieron, y esto se estaba prendiendo fuego, la llama. Sí, no, terrible, terrible. No sé qué hacer, peleó con... Nos preocupa, nos preocupa un montón. Sí. ¿Cómo es la situación ahora? ¿Que hay chispas? Chispas, chispas, fuego, humo, humo negro, chispas, oye, ya todo el tiempo... No, va de a ratos, va de a ratos, va de a ratos, está prendido a un rato fuego, se van derritiendo los cables, una de las... porque tiene tres borneras. ¡Cállate que lo voy a explicar! ¡Viene un palo de madera! No, déjame hablar a mí, déjame, calmate un poco, déjame, andate con tu mamá, un segundo. Tiene tres borneritas, son de plástico, son de plástico, y se prende... ¿Para qué me querés matar con mamá si no entiende nada y estás casi muerto, hijo de puta? Cortalo un poco y soluciona esto, porque no se puede apagar y prender la luz, la calefacción no anda. Es que me tiene que escuchar, déjame que termine de escuchar. Tiene tres borneritas, se van prendiendo fuego, y eso lo hace constantemente, constantemente, todo el tiempo, va, viene, se corta la luz, después vuelve, parece que, no sé, en algún momento se apagará, y cuando deja de hacer fuego, tenemos luz, pero constantemente es así. Sí, aguérdeme, ¿eh? Sí. Yo lo que hago es reiterar el reclamo. Bueno. Y le volvemos a mandar esto a la empresa. Bueno, por favor. A ver, aguérdeme, está todos los datos correctos, el teléfono es el 4457... ¡4848! Sí, pero no grites, calmate. ¡4848! Estamos hablando... ¡4848! La Quinella es muerto, ¿vio señora? Mi mamá que se muere en cualquier momento y yo sin la luz y ahora no tenemos plata, él está trabajando de remis, señora. Yo lo que hago, señora, es reiterarle el reclamo y volver a mandarle esto a la empresa. En estos casos, discúlpeme, porque yo estoy muy nerviosa de verdad, ahora sin heladera, sin la computadora paralela porque se quemó con todo esto, él con poco trabajo porque tenemos un Falcon, ¿vio? Sí. Hola. Sí. No, lo dejo acá. Yo no puedo pasar. No, sí, sí, tengo un problema con mi señora. Lo dejo ahí. Yo no puedo pasar, señora. Gracias, ¿eh? Bueno, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Te juro que no aguanto más.